La situación para los poblanos durante los últimos meses ha sido complicada, sobre todo para el sector laboral, donde más de la mitad de las familias atraviesa por una situación de pobreza en informalidad. En este contexto, se dio a conocer que la inflación en el Estado, así como el aumento al precio de productos y servicios, ha provocado la pulverización de los incrementos salariales, dejando al 52.4% de la población en pobreza laboral. Al mismo tiempo, la entidad ha registrado un porcentaje de informalidad del 64.9% de los empleos en la entidad, es decir, se carece de seguridad social y prestaciones, y la tasa de desempleo se ubicó en abril en 3.6%, la mayor en el año. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más de la mitad de familias poblanas presenta una pobreza laboral del 52.4%, pues no pueden adquirir una canasta básica alimentaria a pesar de destinar todos los recursos ganados por el trabajo que realizan todos sus integrantes. Cabe señalar que en Puebla se calculan 300.000 nuevos pobres que se suman a los que ya estaban clasificados en situación de pobreza extrema, pobreza moderada y pobreza por alimentación. En medio de la reactivación económica, el empleo que se está generando es informal. 64.9% de los empleos en la entidad se encuentran sin un contrato de trabajo ni con prestaciones ni seguridad social. Reporto para STV, Atlixco Puebla, Luis Herrera.